¡Hola manitas creativas! Hoy os enseño a hacer una copa para el día del padre con una botella de plástico. ¡Comenzamos! Para hacerla vamos a necesitar tan solo una botella de plástico y vamos a cortar esta parte de aquí abajo y esta de aquí arriba. Por aquí más o menos, eso ya es a gusto de cada uno. Si os gusta más alargada o menos alargada. Y vamos a cortarla por aquí aproximadamente. ¿Veis que se nos quedan estos dos trozos? Pues ahora vamos a girar este y vamos a pegar este por la boquilla sobre éste. Así, ¿veis? Con un poquito de silicona caliente. Y ahora con este trozo que nos ha sobrado vamos a cortar dos tiras de aproximadamente un centímetro de ancho. ¿Veis? Pues cogemos una de las tiras y vamos a pegarla a esta altura y esperamos a que se seque. Y esta parte la pegamos aquí más o menos y cortaremos el resto cuando esté bien seca. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Y una vez bien seca vamos a darle color. Yo voy a usar pintura en spray que es más rápido y se seca pronto, pero también podéis utilizar pintura y hacerlo con pincel. Y por último vamos a ponerle la decoración que más nos guste. Yo por ejemplo voy a ponerle esta medallita en azul que os enseñé a hacerlo en vídeos anteriores y aquí arriba os dejo el enlace. Y ya la tenemos terminada. Como veis es súper fácil de hacer y queda preciosa. Pues si os ha gustado este vídeo dedito hacia arriba, déjanos un comentario y suscríbete. ¡Hasta pronto!